Segunda prueba del Mundial de Turismos. Reserva ya tu entrada para el circuito Ricardo Tormo en Valencia. Para comprobar in situ la precocidad del nuevo talento Pepe Oriola. Con solo 17 años ya es uno de los grandes nombres de la prueba. Únete a la familia del motor, ven al circuito y no te pierdas ni un detalle. Mundial de Turismos desde Valencia. El 31 de marzo y el 1 de abril. Más información en fiawtcc.com Gracias por ver el video.